Bueno, saludos. Aquí tenemos este parque, pero no es parque, ¿verdad? Este árbol se llama Árbol Mastate, y aquí se saca lo que es su cáscara. Bueno, del árbol se saca lo que es la cáscara para una vestimenta. Bueno, mi compañero. Y aquí voy bajando poco a poco porque la catarata se ve de aquí. Tengo que tener cuidado para no resbalarme. Cuidado para no resbalar, se une. Aquí también tenemos tipos de serpientes, anfibios, buenos reptiles. Y esta es la catarata aquí. Como 50 metros de alto, 50 metros de alto. No es profunda, es rico como para venir a acampar, pasar la vía. Y vuelvo a subir mi compañero. Y esta es la primera posita, perdón, la segunda posita.